Mariana, pues de nuevo muchas gracias por aceptar este espacio con nosotros y por abrirnos literalmente las puertas de tu vida, de tu casa para compartir con nosotros y con nuestros lectores tu historia. Quisiera Mariana devolverla en el tiempo, justamente ya va a ser un año, del día en que usted está en el consultorio de su médico y usted recibe su diagnóstico. Quiero regresarla a ese momento, a ese momento en el que usted que ha sido una mujer que se ha cuidado, que ha sido deportista, que ha tenido una conciencia del cuidado muy grande, recibe la noticia de que tiene cáncer. Bueno, pues primero muchísimas gracias por esta invitación. Realmente el diagnóstico a mí me lo dan en enero 17 de este año y empiezo precisamente más o menos en noviembre a hacerme como los primeros exámenes. Ya en diciembre me hacen la biopsia, pasé por ecografía, por mamografía y después la biopsia. Y el 17 de enero sale el diagnóstico. Pues es una noticia muy fuerte porque sientes que se te parte la vida en dos. Sin embargo, creo que siempre he tratado de llevar todo este proceso desde el primer momento de una manera positiva, desde entendiendo un poco el aprendizaje, entendiendo, no sintiéndome víctima ni preguntándome por qué a mí. No, sino que simplemente te cambia todo el panorama, o sea, todo lo que tú de pronto tienes en tu vida te cambia y es finalmente un alto en el camino muy grande. Y bueno, he vivido este proceso ya casi ocho meses de una manera bonita, aprendiendo mucho de la mano de las personas que me han querido acompañar y que amo profundamente. Y pues nada, aprendiendo cada día de este gran maestro que es el cáncer. Mariana, hablemos y hagamos un paréntesis allí porque sé que esto tuvo un desarrollo, digamos, interesante que usted después nos va a contar. Pero quiero hacerle un paréntesis en algo que siempre nos hacen hincapié en las mujeres, que es el autoexamen. Casi que uno debería incorporar el autoexamen como una rutina, como aplicarse una crema corporal, como tantas cosas que hacemos de manera rutinaria, casi que eso también debería ser parte de la rutina de nosotras las mujeres. En su caso, ¿qué tan importante fue ese elemento del autoexamen? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una detección temprana o una detección tardía del cáncer? Pues de hecho fue supremamente importante. Siempre fui súper juiciosa con el autoexamen. Y de hecho así fue que me sentí la bolita en octubre del año pasado. Haciéndome mi autoexamen me sentí una bolita. Entonces inmediatamente pedí la cita donde el ginecólogo. El ginecólogo me mandó en la ecografía. En la ecografía salió que, pues que sí había como un, podía ser un quiste, pero pues no había, digamos que no decía que había algo malo. Entonces el ginecólogo me dice, no, vámonos mejor con una mamografía. La mamografía sale igual, exactamente, que sí, que efectivamente hay pues como un quistecito, pero nada pues como malo. Yo pude haberme quedado ahí. El ginecólogo, sin embargo, me dice, Mariana, yo te voy a mandar donde la mastóloga para que estemos tranquilos. Y si la biopsia sale negativa, pues maravilloso, pero yo quiero estar tranquilo. Me voy donde la mastóloga. La mastóloga me dice, hagamos la biopsia y hacemos la biopsia y efectivamente sale, pues que sí tengo cáncer. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso porque tranquilamente yo me pude haber quedado en la mamografía. Y yo creo que a muchas mujeres les pasa eso, que de pronto se quedan en la ecografía o en la mamografía. Entonces si uno tiene la duda, si el médico tiene la duda, hay que buscar hasta el fondo para uno ya finalmente o tener una respuesta negativa o descubrir a tiempo un cáncer. Entonces, pues le doy gracias a Dios que yo no me quedé en la mamografía y es súper importante el autoexamen. Definitivamente es clave el autoexamen, pero yo he sido también muy enfática en que antes del autoexamen físico también tenemos que autoexaminarnos emocionalmente. Y eso me parece súper importante porque la vida nos va dando y nos va mostrando de pronto incomodidades en diferentes aspectos a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, en muchos aspectos de la vida. Y muchas veces nos hacemos dos locos con esas incomodidades. Y finalmente todo eso, lo que empieza a sumar emocionalmente, pues se traduce en una enfermedad. Y por eso es importante hacernos también el autoexamen emocional. ¿Cómo estoy gestionando mis emociones? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy disfrutando de mi vida? O sea, tantas cosas que muchas veces no le paramos bolas. Entonces, es clave el autoexamen físico, pero el emocional también. Mariana, ¿cómo decide usted desde el principio, que es algo que a mí me llama la atención y lo conversamos al comienzo de esta semana, es que casi que desde el principio usted decidió tener una actitud súper positiva? O sea, usted, los mensajes que comparte, las cosas que comparte su cotidianidad en redes es siempre la más optimista, la más positiva, cada día es una nueva oportunidad. ¿Cómo logra usted, digamos, ahorita que hablaba de las emociones, conectar con esa emoción de ser positivo cuando uno lo que le dice en cáncer, uno no se imagina como el peor escenario? Pues definitivamente es una elección propia. Tú decides cómo quieres vivir, no solo un proceso de salud, sino cualquier proceso en tu vida. Yo tengo la fortuna de haber contado con una persona que adoro con el alma, que coincidencialmente también es mi terapeuta y hoy en día es mi socia en las conferencias que hacemos hablando mucho de este tema. Y es que tú tienes la elección y siempre cuando, de hecho ella me acompañó al diagnóstico, cuando salimos del diagnóstico me dijo, bueno, tú puedes vivir esto como una víctima o puedes vivir esto desde la maestría o desde el maestro que llega a tu vida, enseñarte muchas cosas y no solo a ti, sino a las personas que están a tu alrededor, a tu entorno más cercano y a la gente que de pronto se sienta inspirada por tu historia. Y yo dije definitivamente yo no quiero ser víctima, no me gusta ese papel y voy a asumir y voy a vivir este proceso desde la maestría que el universo, que Dios me manda para aprender muchas cosas y yo nunca voy a querer que mi hijo me vea pues en una cama echada a la pena, lamentándome, sino que quiero ser un ejemplo bonito para mí. También, y desde el día uno que llegamos a la casa, que le hablamos a mi hijo de este proceso, pues lo he vivido de esa manera y no te puedo decir que no es duro, porque obviamente el que diga que esto no es fácil, pues es un mentiroso, es un proceso muy duro que te lleva al límite en todos los sentidos, pero yo elegí vivirlo de una manera bonita y yo creo que han sido más las cosas maravillosas, los aprendizajes que he tenido, que lo malo, finalmente es una oportunidad de crecimiento muy grande y está en mí elegir, como te digo, un lado o el otro y elijo el lado positivo, definitivamente. ¿Usted siente que está jugando como el partido de su vida, Mariana? Total, total, creo que he jugado muchos partidos en la vida, pero ninguno de esta magnitud, ni ninguno comprometía mi vida tal cual, ni mi esencia, ni toda mi fuerza interna, ni mi valor propio, ni nada, o sea, este proceso me ha llevado a descubrir una fuerza que yo lo hablo con mi hijo y con la gente que ha estado a mi lado, digo, pues pucha, yo antes de pronto no sabía la fortaleza que tenía, es más, yo me creía una mujer débil y este proceso me ha hecho descubrir una fortaleza interna, pero pues la berraca y me ha hecho también fortalecer mucho el amor propio, la autoestima, el quererme, a mí la gente me decía, es que tú eres súper bonita, es que tus ojos, es que yo no sé qué, es que tú eres una berraca, y yo nunca me creía nada, o sea, como que yo decía, América, yo, y ahorita, por ejemplo, ver todos los cambios físicos, tantas pruebas, porque cada día es una prueba, o sea, cada día yo elijo o estar positiva o tirarme en la cama, claramente, porque tú te sientes, hay días en los que yo sentía mucho mareo, el malestar, el cansancio, todo lo que sufre la piel, el pelo, bueno, todo, y realmente, como te digo, o sea, lo he vivido como el partido de mi vida, pero el partido de mi vida para engrandecer mi vida, para aportarle a mi vida, para crecer yo internamente, entonces ha sido un partido duro como un berraco, el más duro, pero a la vez también el más enriquecedor. Mariana, pero de todas maneras, uno, lo que siempre escucha es que el tenis es un deporte mental, ¿no? Obviamente es muy físico, son partidos que son, o sea, yo he visto partidos de tenis que duran horas, de horas, de horas, pero más que lo físico, es el reto mental que implica para el tenista, ¿eso lo ha puesto usted al servicio de este momento, de la vida que está viviendo? Total, yo creo que el deporte, sin duda alguna, ha sido un factor determinante en mi proceso, la disciplina, el enfoque, esa capacidad de caerte y volverte a levantar que te da el deporte, pues definitivamente sí lo he aplicado y he visto que el deporte dio muchos frutos en mi vida, yo creo que también ha sido un factor importante para vivir mi proceso de esta manera y le agradezco al deporte también y al tenis, pues todo lo que me dio y hoy lo vivo también de esta manera, también gracias al tenis. Mariana, ¿cómo lidia con los cambios físicos? Pues a los hombres yo creo que también les debe dar muy duro, pero para uno de mujer, que uno pues es vanidoso, que uno se cuida, que la piel, que el cabello, ¿cómo afronta usted esos cambios que son inminentes? Porque frente a eso uno no puede hacer nada, así es y así es el desarrollo de la enfermedad. Pues mira, ha sido muy bonito porque esa ha sido la pregunta constante, no solo en las entrevistas que he dado, sino de la gente, pues puche, ¿cómo te fue con el pelo y el pelo y el pelo? Y yo creo que socialmente nos enfocamos mucho en lo físico, en lo externo, y lo que me ha enseñado mucho este proceso es que más allá de lo externo, lo más importante es lo interno, lo interior, lo que tenemos adentro, y de hecho créeme que me he visto más hermosa en todo este proceso de lo que yo misma me había reconocido y me había sentido antes, porque antes ni siquiera de pronto me valoraban y me querían. Entonces, obviamente, es como aceptar todo este tipo de cambios, también he entendido que son temporales, estuve un tiempo muy hinchada, el pelo, pues la verdad a mí es que el pelo no me ha dado duro, pero ni cinco. De hecho, saqué unos accesorios para la cabeza en este proceso porque yo no me sentía cómoda ni conturbante, ni con nada de eso, porque me daba mucho calor, saqué unos accesorios, entonces fue como una manera también bonita de vivir mi proceso de una manera diferente y es como entender y centrarse realmente en lo importante de la vida, es que socialmente nos quieren es vender el tema de lo externo y lo exterior como lo importante y este tipo de procesos lo que te llevan es a mirarte adentro y eso ha sido súper bonito y súper valioso. Pero el día, Mariana, en que le pasan la máquina y usted ve caer su cabello, no sé si lo hizo en su casa, en un salón de belleza, ¿no le dio muy duro? Pues mira, yo hice como un ritual y fue un ritual bonito, se me salieron las lágrimas, pero más allá, más que por haber quitado el pelo, es porque yo me estaba despidiendo de lo que ya no le servía a mi vida, es decir, yo le hice un ritual a mi pelo y me despedí de él y le dije gracias y me despide todo lo que ya no corresponde en mi vida, no solo el pelo, no solo lo que no está bien en mi cuerpo, sino también en la parte emocional, en la parte laboral, o sea, me hice un ritual súper bonito y la verdad para mí no fue tan duro, o sea, para mí no fue tan duro. Creo que ha sido un poquito más duro el tema de las pestañas porque sí me siento que me fastidian mucho y se me pegan los ojos y a veces me arden, pero es como por el efecto de molestia que me da, más que por la parte estética. El pelo, la verdad, me he sentido regia, no he tenido ningún problema con el pelo. Perfecto. Mariana, ¿cómo decide usted, no sé si lo hizo desde el primer momento, pero cómo decide que sus redes se vuelvan como una especie de diario, ¿cierto?, de su historia con el cáncer, cómo las vuelve una herramienta de testimonio de las cosas buenas, de los altibajos, de los exámenes, de todo lo que implica ser un paciente con cáncer. Pues yo creo que en la vida también es importante poder dejar huella y huella positiva en las personas. Yo siento que como he podido llevar mi proceso de una manera diferente, sentí desde un principio que poder contarlo desde una manera diferente puede y podría impactar positivamente la vida de muchas personas que de pronto están llevando un proceso no solo de cáncer, sino de otro tipo de procesos en la vida. Y eso ha sido muy bonito porque todo ha sido como súper orgánico. Yo empecé el primer video que hice, obviamente fue contando el diagnóstico y a partir de ahí he ido contando mi historia, como te digo siempre, desde otro punto de vista, no desde la tragedia, ni desde el drama. Y ver que he podido de pronto inspirar a tantas mujeres y a tantas personas que están viviendo un proceso también difícil y no solo gente que está viviendo un proceso de cáncer. O sea, me escriben mujeres y hombres que están pasando por una separación, que yo no sé qué, que están mujeres que están pasando por un proceso de cáncer de seno o otros tipos de temas de salud y me dicen gracias porque tu life me sirvió para, no sé, para ver las cosas de una manera diferente, tu historia me sirvió para... Y eso es maravilloso porque yo creo que todos vinimos aquí a dejar una huella positiva y impactar en la vida de otras personas. Y yo ya con eso me siento feliz, feliz. En una de esas publicaciones o en varias de esas publicaciones uno le ve muchos temas de cocina, ¿no? Esta ensalada, es deliciosa, como perderle miedo a comer sano y se acuerda uno de sus días de Masterchef, ¿cierto? Usted empezó a llegar a la última instancia, creo que eso fue en 2020. Sí, sí. ¿Qué extraña, digamos, ese tipo de experiencias, esa verla a usted en otra faceta, distinta a la tenista, galardonada y demás, como la vimos en Masterchef? Pues de hecho a mí siempre la cocina me ha encantado y entré a Masterchef. A mí los realities no me gustan mucho, pero acepté entrar a Masterchef porque la cocina siempre me ha movido mucho y me gusta. Y llegué a la final de una manera, pues, que yo nunca me imaginé. De hecho, como que yo solo quería vivir la experiencia y mi hijo me decía, mamá, yo lo único que te pido es que no te saquen de primera. Y listo, y llegué a la final. Y en todo este proceso, pues, que llevo ya todo este año, yo antes, pues, sacaba muchas recetas, a veces con mi hijo, a veces sola. Y ahora no he dejado de hacerlo. De pronto, si pasa unas semanas o algo en que no saque un video con una receta, pues de pronto no me he sentido tan bien y eso. Pero, pues, ahorita saco un poco temas más saludables enfocadas también, pues, obviamente en mi proceso de salud. Pero lo seguiré haciendo porque además lo disfruto, me encanta. Para mí la cocina es una parte muy importante de mi vida y no dejará de serlo en este momento que, de hecho, pues, pasando por un momento difícil de la vida, pues, ¿qué tienes que hacer? Cosas que ames y que te gusten. Entonces, ¿qué amo y qué me gusta cocinar? Entonces, lo he seguido haciendo. Mariana, en algún momento usted me decía, y es un lugar común, desafortunadamente, cuando uno conversa con pacientes con cáncer, que les hablen en términos de estás dando una batalla, estás dando una lucha, eres una guerrera, y es como el lugar común en el que caemos muchas personas. Y usted dice, no me gusta, no me gustan esas expresiones, no. ¿Por qué? Total, yo creo que es también como la forma en que vendemos las cosas, siempre desde la tragedia. Entonces, estás luchando. A mí el lenguaje, yo no estoy luchando contra nada. Yo estoy haciendo un proceso de sanación, un proceso en el que yo doy lo mejor de mí, mis médicos dan lo mejor de ellos, y yo trato de hacer un proceso físico y emocional para poder sanarme por completo. Pero si uno lucha y batalla, pues eso se hace mucho más difícil, más tortuoso, y por lo que uno lucha y lucha y lucha, pues muchas veces persiste eso. Entonces, como que siempre he tratado de ser muy enfática en las entrevistas con eso, y con las personas que me dicen, no, es que eres una guerrera, es que esta lucha la tenemos que ganar. Yo les digo, yo no estoy en una lucha. Yo estoy llevando un proceso, un proceso en el que estoy llevándolo de la manera más positiva posible, enfocada en lo que tengo que estar enfocada, y no estoy peleando contra nada, porque pues estoy tratando de sanarme internamente y mi cuerpo también. En ese sentido, ¿cómo fue esa conversación con su hijo? ¿El momento en el que usted lo sienta? O no sé, ¿cómo fue el proceso? Si había más personas de la familia, y usted le cuenta, ¿cierto? Y lo informa de que empieza un proceso con esa enfermedad. Pues fue súper bonito, porque cuando, como yo te conté, salí, yo fui a mi diagnóstico con mi terapeuta, que también es mi socia, en ese momento, cuando a mí me dicen, usted tiene cáncer, yo lo único que dije fue, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir? Esa fue mi única preocupación. O sea, mi única preocupación fue esa. Entonces, cuando salimos, ya nos vinimos para la casa, nos sentamos, Sara, mi socia y yo, con mi hijo, y yo le decía, yo le dije a Sara, mira, yo no soy capaz de hablar, ayúdame, por favor, porque yo estoy, pues yo estaba en shock. Obviamente, como que uno empieza, la cabeza está a mil, y yo quería tener las palabras adecuadas para decirle todo de la mejor manera a mi hijo. Y Sara fue súper bonita, le dijo, mira, Salo, en este momento, a la mamá le diagnosticaron un cáncer de seno. Cáncer no es sinónimo de muerte, o sea, eso tenlo muy presente, está detectado en una etapa muy temprana, y ahora lo que vamos a hacer es empezar todo el tratamiento, pero tú, la gente cercana, lo que tenemos que hacer es imaginarnos que la mamá va a subir una montaña, y los que estamos al lado de ella, los que la amamos, vamos a tener que estar a su lado, tratando de empujarla para que suba lo más rápido posible la montaña. Si alguno de los que estamos alrededor empezamos a jalar para atrás o hacer que el proceso sea más difícil, la mamá se va a demorar mucho más en subir la montaña. Entonces, tenemos que estar todos unidos trabajando por el bienestar de la mamá para que la mamá suba rápido esa montaña. Aquí estamos todos, todo va a estar bien, y él lo tomó súper bonito, y yo creo que él también como que ha vivido el proceso de una manera muy interesante viendo también que su mamá lo ha vivido de una manera diferente, y yo creo que eso le ha servido mucho también para su vida. Entonces, creo que el ejemplo que le estoy dando a mi hijo, pues yo me siento súper orgullosa, y ojalá lo pueda aplicar para su vida también. Y, digamos, ¿no ha habido momentos, Mariana, en los que usted se quiebre, en los que usted, en medio de toda esa actitud resiliente y positiva, se quiebre? Obvio. ¿Llore? Pues obvio, o sea, el que diga que no ha llorado en un proceso de estos, pues, o sea, o he llorado, me he sentido derrumbada, he pasado noches en vela, o sea, todo, he pasado por todas las emociones, porque un proceso de estos es una montaña rusa de emociones, porque esto no es solo un proceso de salud, o sea, cuando llega un diagnóstico de estos, tu vida completa se revuelca en todos los sentidos, o sea, aquí la parte laboral se ve afectada, la parte económica se ve afectada, la parte familiar se ve afectada, la parte, todo, todo, y ahí tú empiezas a ver quién está en tu vida y quién te ama y quién no, entonces todo se empieza a revolcar, a revolcar, esto es una cosa así loca, 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 y obviamente he tenido muchos días de llanto, además que yo soy ya de por sí llorona, pero, pero trato de no quedarme mucho en esos momentos, no quiere decir que yo no me permita vivir esos momentos, efectivamente los tengo que vivir, los vivo, me permito llorar, me permito sentir miedo, incertidumbre, angustia, lo que sea, pero identifico ese momento, esa emoción, y de una digo, bueno, hija, listo, ya lloro, ya está, para arriba otra vez, porque no me puedo quedar ahí, porque eso me retrasa el proceso de llegar a la cima de la montaña, que es mi meta, mi meta es ganar el partido, pero si yo me quedo mucho ahí en el llanto, pues no voy a ganar rápido el partido. ¿Y esos momentos de flaqueza, su hijo también ha estado ahí presente, también le ha visto quebrarse así? En algunos sí, en otros no, a veces en las citas médicas uno se quiebra, a veces en otras, por la noche cuando duermo, pues en algunos sí, en otros no. Cuando usted hablaba ahorita, Mariana, de que también este tipo de procesos le permiten a uno como decantar cosas de la vida, ¿no? Quienes son los amigos y quienes no, ¿ha tenido también experiencias amargas, digamos, de gente que ustedes cubran ni tan amigos como usted creía, ni tan cercanos como usted creía? Pero muchas, o sea, ha estado pero así. No, ¿en serio? Pero total, pero ha sido muy bonito porque yo creo que yo nunca he sido de muchas personas, yo he sido una persona más bien solitaria, pero he tenido gente tan firme a mi lado, cuepucha, que de pronto yo no pensaba que esas personas me quisieran tanto y son las que más me han sorprendido. O sea, realmente fue pucha, he recibido tanto amor y tanto apoyo que yo solo me quedo con eso, no me quedo pensando en las personas que yo creía que sí iban a estar y no estuvieron, que finalmente es muy duro en el momento, pero también yo digo, Dios mío, gracias por dejarme ver esta situación, por dejarme ver que de pronto estas personas solo estuvieron en mis momentos buenos y en los momentos difíciles que es cuando uno necesita realmente la gente pues salieron despavoridos. Por muy duro que haya sido, lo agradezco, lo agradezco y les digo gracias, pero también así los despido de mi vida y ya. ¿Y está en paz con eso, Mariana? ¿Eso no la mortifica? Pues en algún momento del proceso, al principio, sí me mortificó mucho y sí sentía como mucho dolor, pero ha sido un proceso como tan bonito y tan enfocado en el bienestar que yo creo que ya llegué a un punto en que realmente me perdoné y perdoné y sané eso porque es que yo no puedo exigirle a una persona que esté conmigo si no le nace, si no quiere, si no le interesa, o sea, el amor no se puede exigir y el amor no se puede esperar, que eso también he aprendido como a no esperar tanto y he recibido tanto amor, tanto amor de tantas personas que me han dicho, Mariana, aquí estoy, en las buenas, en las malas, cuenta conmigo para lo que sea y eso lo agradezco tanto y estoy infinitamente agradecida porque en los momentos, digamos, de todo este año, en los momentos duros, duros, duros del proceso, mostraron una finura, pero con toda, con toda. Mariana, ya para finalizar, quisiera que nos contara en qué momento estaba su enfermedad, hace poco usted, pues, nos contaba que estuvo... Yo prefiero más de llamar que de enfermedad de su proceso. Bueno, proceso, me encanta que me lo corría porque así uno también aprende. ¿En qué momento está este proceso? Hace poco estuvo en una cirugía, me contaba que le salió bien, como que ha sido más, más bien un asunto precisamente porque lo detectó a tiempo, que ha sido muy manejable, pero ¿en qué momento está este proceso? Bueno, yo ya pasé todo el proceso de quimioterapias y hace mañana, ya cumplí dos semanas, ya cumplí dos semanas de la cirugía, me hicieron una mastectomía en el seno derecho y bueno, ahorita ya se viene el proceso de radioterapia, pero pues la cirugía salió súper bien y yo siento que vamos muy bien, muy bien, los médicos están muy contentos y yo estoy como muy positiva con los avances del proceso, siento que ya he caminado pues pucha muchísimo cuando yo empecé todo el 17 de enero, pues que fue el diagnóstico, yo decía, pues pucha, ¿esto cuánto va a durar? todavía falta mucho, apenas estoy empezando y a veces eso me generaba un poquito como de, como, ay Dios mío, esta montaña apenas está empezando todo lo que falta y ya estoy como muy arriba en la montaña, entonces me siento como contenta y positiva y orgullosa del camino recorrido, de todos los pasos que he dado, de lo fuerte que he sido, de todo lo que he aprendido, de mi cuerpo. Eso le quería decir, cuando usted se ve al espejo, Mariana, más allá de lo físico, esto es con mucho respeto, pero más allá de lo físico, usted se para en ese espejo, la mastectomía, el proceso de la quimio, perder el cabello, ¿qué ve? cuando usted... yo me veo en el espejo yo me veo en el espejo y yo digo, huepucha, Mariana, me quito el sombrero, o sea, guau, valiente, me miro y digo, has pasado por tanto y estás aquí, parada, sonriendo y aceptando los cambios y aceptando los cambios que la vida te da, o sea, aceptando todo el proceso, interiorizándolo y yendo un poquito más allá, como te digo, de la parte física, finalmente lo que me va a quedar son heridas, son cicatrices, para que nunca se me olvide esto, para que nunca se me olvide el proceso y el aprendizaje, porque no quiero que se me olvide todo lo que aprendí, no quiero que se me olvide las lecciones que tuve que pasar y todo lo que tuve que pasar, entonces, como que a cada cicatriz también y lo que hice en cada parte del proceso fue, en cada quimioterapia yo bendecía el medicamento, bendecía mi cuerpo, siempre le hablé a mi cuerpo, mi cuerpo de verdad que antes yo sufría, que porque estaba muy gorda, que porque yo no sé qué, que porque eso es lo de menos, entonces yo me miro y digo, cuerpo, gracias porque pudiste con todo esto, porque en medio de todas las quimioterapias, pues no me dieron, me dieron obviamente duro, pero no tanto como pudo haber sido, porque soportaste tanto, entonces yo lo único que tengo es agradecimiento con mi cuerpo y me miro y digo, eres una beba, pero de aquí a la China. Ese es el mayor premio de su vida, yo creo, eso no hay gran slam, no hay nada de eso que compare, yo creo. Sí, porque es como que es un triunfo interno, es un triunfo a, como te digo, es reconocer la fortaleza que hay en mí, reconocer el valor que hay en mí, el amor propio, todo eso que yo nunca vi y que me tuvo que llegar este proceso para que la vida me dijera, hermana, a ver, usted no le quería, pues le mando esto para que se quiera, usted no se sentía fuerte, pues venga, le mando esto para que se sienta fuerte, usted no sentía que era suficiente, pues venga, le mando esto para que se sienta suficiente, entonces como que yo me miro y digo, pues pucha, lo he logrado, lo he logrado y ha sido súper bonito. Qué bonito, Mariana, pues Mariana, muchas gracias, muy potente esta historia, uno a veces cree que las redes sociales es como una pose, que la gente posa para aparentar, pero en tu caso es como tan genuino, transmites tanta tranquilidad, que de verdad es de admirar todo esto que nos estás contando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y gracias por la invitación, y gracias por permitirme contar un poquito de mi proceso y de mi experiencia, y de todos los aprendizajes que he vivido en este camino, y en este, con este maestro que la vida me mandó. Bueno, Mariana, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Vale, chao. 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 Chao.